Estoy haciendo esto porque estoy mirando que tristemente, como está Cuba completa con estas lluvias, la gente han perdido el colchón, han perdido de todo en las casas. Por favor, no se vuelvan locos en el extranjero, ni instituciones, ni religiones, nadie se vuelva loco en mandar ayuda humanitaria, a no ser que vengan derechitos a la casa de la persona dañificada y le entreguen lo que le quieran dar. Eso es correcto, porque realmente en Cuba la mayoría de las casas se están quedando sin nada por cuenta de las lluvias estas. Que nadie, que nadie mande nada a manos de la dictadura. Ellos lo cogen, lo meten para las tiendas de MLC, lo meten para las tiendas de productos industriales y lo revenden a los precios que les da la gana. Lo sé porque soy testiga de cómo me vendieron también a mí en el 2005 todo lo que a mí me tocaba cuando el ciclón Dennis me arrasó. Entonces, también lo estoy mirando a diario. Cómo cogen para quien les da la gana lo que mandan instituciones, religiones, grupos de... No sé, todas las personas que pueden ayudar a Cuba, todo el que pueda ayudar. Tristemente, me duele muchísimo ver cómo las personas están perdiéndolo todo. Todo se está perdiendo, todo. Lo de las casas, el agua, además arriba de la cintura. ¿Qué es eso? Están perdiéndolo todo.